Para el viceministro de Economía Humberto Colmán, la situación económica del Paraguay en la actualidad refleja una desaceleración similar a la que se tuvo en el año 2015. Si bien se tiene en cuenta los factores que son incontrolables, como la variación del tipo de cambio y los factores climáticos en los últimos meses, aseguró que la situación se encuentra lejos de una crisis, ya que los valores actuales se ven en disminución en comparación al semestre pasado, en donde se tuvo un excelente rendimiento. Estamos atravesando una situación de desaceleración, hay varios indicadores que así lo confirman, ahora empieza a haber mayor preocupación, pero de alguna manera nosotros ya esperábamos que se empiecen a ver estos números que en las comparaciones interanuales dan negativo, porque el primer semestre del año pasado fue un semestre muy bueno, entonces cuando empezamos a ver la comparación contra el año pasado salen valores negativos. Nosotros creemos que el segundo semestre va a ser mejor, va a haber una reactivación, el Poder Ejecutivo está trabajando muy fuertemente en agilizar todos los procesos de inversión pública, para este año tenemos previsto un nivel de inversión del sector público que va a llegar a cerca de 1.700 millones de dólares, creemos que eso va a ayudar a atenuar la situación, pero también hay que decir que nosotros estamos experimentando un contexto bastante complicado donde se juntan muchos eventos exógenos que están afectando la producción. Hablamos de la sequía que primero impactó a la agricultura, luego ahora estamos teniendo las inundaciones que afectan a la ganadería y la situación del comercio fronterizo que viene siendo impactada por la situación cambiaria con los vecinos. Esas son variables sobre las cuales nosotros no tenemos mucho margen de control y están teniendo un impacto. Ahora creemos que con la obra pública y otras medidas como las facilidades para el refinanciamiento que se está llevando adelante, creemos que vamos a ayudar a atenuar el impacto. También afirmó que las medidas que buscarán a fin de mejorar las condiciones consistirán en brindar más apoyo tanto a la inversión pública como privada. Por otra parte, aseguró que los indicadores mejorarán para el segundo semestre. Crisis de ninguna manera es, recesión tampoco es una desaceleración. Cuando salgan los datos del PIB del primer trimestre probablemente vamos a ver en la comparación interanual un valor negativo, pero la definición de una recesión es tener dos trimestres consecutivos de caída que es diferente el enfoque. Nosotros creemos que no hay una recesión, que hay una desaceleración similar a lo que ocurrió en el 2015 cuando también experimentamos una caída de los precios internacionales. Entonces creemos que eso va a seguir siendo una desaceleración, el segundo semestre va a ser mejor. Las medidas que estamos tomando, apoyo a la inversión pública, revisar los procesos de refinanciamiento para que el sector productivo pueda refinanciar sus deudas si así lo requiere y otras medidas de apoyo a la inversión privada que estamos viendo con el Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, se considera que las condiciones actuales no serían un impedimento para llevar a cabo la ejecución del proyecto de reforma tributaria.